¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Un saludo a todos los amigos del canal Un Salto Cuántico. Está usted viendo la entrega número 8 de los documentos secretos de la base de Dulce, las revelaciones de Thomas Edwin Castello, un militar de seguridad que a finales de los años 70, trabajador de la base, decidió conjurarse con otros compañeros y sacar información de la base de Dulce, fotografías, un objeto tecnológico y documentos secretos. Le recomiendo que vea las entregas anteriores, puesto que da explicación a muchas de las anomalías que hemos visto en la evolución humana en la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI. En esta entrega vamos a proseguir con las respuestas de la entrevista de Thomas Castello sobre temas muy importantes, como la cuestión de las mutilaciones de ganado o incluso, ¿qué comen los alienígenas? Debe decirse que esta entrevista la realizó Thomas Castello para mantenerse con vida tras abandonar la base con tecnología secreta. Entregó a cinco personas distintas de su confianza en secreto documentos y material o incluso un flash gun, el arma secreta de los alienígenas, de que se habla en la anterior entrega, con la condición de que, en el momento en que sus contactos tuvieran constancia de su desaparición o muerte, liberarla al público. Por tal razón, esta información de los papeles de Dulce, que para mi gusto, que llevo muchos años estudiando la alienología, son las revelaciones más importantes jamás habidas o de las más importantes, vieron la luz a principios de los años 90, referidos a hechos vividos por Thomas Castello a finales de los años 70. Me preguntaban, algunos de manera capciosa, que qué pruebas había de todo esto. La cuestión es que, como decía Fox Mulder, la verdad está ahí fuera. Existen muchas pruebas de que todo esto es verdad. Si no, no lo estaría contando. Además de lo anterior, no hay nada más que observar la realidad. Algo extraño ha estado pasando en este planeta entre bambalinas. Y vamos a retomar la entrevista por donde la dejamos. Después de hacer revelaciones Thomas Castello sobre el interés de los extraterrestres, como él los llama, aunque yo los llamaría mejor, alienígenas. Después de hablar de su interés por el magnetismo de la Tierra, sigue preguntándole por las mutilaciones de ganado. Pregunta el entrevistador. ¿Qué hacen los extraterrestres con la sangre de vaca y otras partes de animales mutilados? ¿Necesitan estos fluidos para la investigación o para la supervivencia? Responde Thomas Castello. Los extraterrestres usan la sangre y las partes del cuerpo como fórmula para mantenerse vivos en su comida y para usarlos en las tinas o cubas de cultivo y para los úteros artificiales. El plasma y el líquido amniótico son los dos ingredientes más vitales para sus vidas. Además, la savia de algunas plantas puede mantenerlos vivos durante meses. La mayoría de las plantas son de naturaleza parasitaria, pero uvas rojas y plantas de Kingombó también se pueden agregar a la fórmula extraterrestre para mantenerlas vivas si no tienen una fórmula más estable y regular. Hay que decir en este punto, y está hablando Frank Parejo, no Thomas Castello, que en muchas tertulias sobre alienología que he escuchado de finales de los 90 y principios del 2000, se decía que era ridículo que las mutilaciones de ganado estuvieran relacionadas con alienígenas, puesto que si tienen la tecnología para tener naves del espacio y venir aquí, podrían cultivar su propio ganado en las naves. Pero no era ese el contexto. Estamos hablando de seres alienígenas que se esconden en cavernas como alimañas para hacer una serie de experimentaciones y para sostenerse con vida, precisan derrobar ganado del ser humano de la superficie. Por supuesto que había relación. Dicho lo cual, seguimos con la entrevista. Pregunta el entrevistador. Las mujeres secuestradas informan haber sido inseminadas por extraterrestres. Usa la palabra secuestradas, pero en realidad se está refiriendo a abducidas. ¿Están tratando de evitar nuestra especie? Responde Thomas Castello. Sí, están criando guerreros esclavos para la próxima guerra con las razas alienígenas. Sigue Thomas Castello. Las razas serpiente o reptoides están en órbita alrededor de la Tierra, Venus y Marte. Los secuestrados o abducidos han informado que los extraterrestres pueden pasar sus cuerpos y el del abducido o secuestrado a través del vidrio de la ventana. ¿Es esta una hazaña de magia lograda por tecnología avanzada o es algún tipo de poder psíquico? Responde Thomas Castello. Los extraterrestres han dominado la materia atómica. Pueden atravesar paredes como nosotros atravesamos el agua. No es magia, solo es física. Podemos aprender a hacer lo mismo. Tiene que ver con controlar los átomos a voluntad. Pregunta. ¿Estás en comunicación con extraterrestres benevolentes o tienes contactos que estén en comunicación con extraterrestres benévolos? Y si es así, ¿puede usted decirnos cómo podemos comunicarnos con estos equipos? Respuesta. No tengo la libertad de discutir comunicaciones con formas de vida extraterrestres amigables. Les puedo decir que sí hay un factor amistoso activo en Costa Rica. Estoy en comunicación directa con ese factor. Yo soy miembro activo de una liga llamada la Liga Subgaláctica de Costa Rica. Esta organización, utilizando una pequeña antena parabólica, un televisor y un equipo de radio aficionado, alcanzó este factor o esta facción alienígena amigable. Podría sugerir, o podría sugerir, que al usar un equipo similar y una frecuencia de banda baja, se podría contactar con esta facción. Pregunta. ¿Vives en los Estados Unidos o vives en el extranjero? ¿Trabajas ahora? Sé que has estado huyendo durante muchos años. Sí, bastantes años. Visito los Estados Unidos, pero es realmente peligroso cuando lo hago. He vivido en varios países. Pasé unos años en México trabajando como soldado mercenario. Es un trabajo duro, vivir con frecuencia en el monte y comer lo que encuentro. Pasé un tiempo en América del Sur luchando contra el cártel de la droga. No son los miembros del cártel ciudadanos normales. Es el gobierno secreto, los altos funcionarios y los alfabetizadores estadounidenses, la CIA y el FBI, los del cártel. Me instalé en Costa Rica y compré una pequeña casa en una región llamada Limón. En realidad es una chabola que alguien abandonó. Pagué la equivalencia de 11 dólares a uno de los agentes locales por el derecho de llamarlo mío. Mi nombre cambia cuando creo que alguien está haciendo preguntas. Yo trabajé en una de las bases subterráneas cerca de la frontera con Panamá. Está en la montaña. No muy lejos de ser pasivo, pero es un volcán activo. El lugar no es tan elegante como dulce, pero la gente es maravillosa. Pregunta. ¿Cuál es la mejor ciudad de Costa Rica para que un estadounidense la visite y se mude quizá a vivir? Respuesta. Ninguno de ellos vale nada en comparación con Estados Unidos, pero a mí me gusta Limón. Hay un verdadero choque cultural cuando pasas las secciones turísticas. Dentro de las áreas urbanas no es tan malo, pero lejos de los caminos trillados el panorama cambia. No hay mejoras en las chabolas, ni hay alcantarillado, ni plomería, ni caminos pavimentados. Pero si te quedas en las ciudades y no te importa la gran diferencia cultural, los países tienen mucho que ofrecer. Hay buen clima, excelentes playas y hermosos árboles con frutas que crecen en todas partes. Pregunta el entrevistador. Volvamos a la base. ¿Hay otros nombres de nivel de seguridad que no sean secret o top secret o ultra? Responde Thomas. Hay muchas otras autorizaciones de seguridad. Aquí hay algunas. Por ejemplo, Umbra, Estelar, G27Z, Triad, UMT, Universal Military Training, Entrenamiento Militar Universal, UMS, Servicio Militar Universal o Universal Military Service, Astral, Subastral y Umbra. Umbra es más alto que ultra. Haciendo un inciso, puede ser concebible que algunas de las autorizaciones de seguridad más altas se utilicen para los proyectos interestelares conjuntos humano-extraterrestres. Con lo cual, estamos hablando de programas especiales secretos y la denominación secreta de los mismos. Por ejemplo, el autor conocido como Weasley Strieber, autor del libro famoso llamado Comunion, describió una abducción a otra esfera planetaria donde se encontró con ruinas antiguas, extraterrestres y humanos y personal vestido con un kaki militar y con videocámara, armas automáticas y otros pertrechamientos propios de militares. Obviamente, ese personal de otra esfera planetaria tendría que poseer una clasificación de seguridad extremadamente alta, como por ejemplo, Servicio Militar Universal. Haciendo un inciso, como todo lo que estamos viendo que fue lanzado a finales de los 70 y lanzado al público, a principios de los 90 existe una película precisamente llamada Soldado Universal. Todo lo que ha salido a la luz ha sido intentado emborronar como ciencia ficción por películas de Hollywood. En consecuencia, y estoy hablando como divulgador Frank Parejo, lo que vemos en las películas es lo que dan por perdido como secreto. Es decir, las películas no notan información y van un paso por delante. Son los divulgadores y los whistleblowers los que van por delante de las películas. Lo que ocurre es que una vez que se libera un secreto, en lugar de permitir ser revelado en circuitos de divulgación, intenta enlucrarse con él con las películas de Hollywood, quedando todo en la etiqueta malsana de la ciencia ficción, como si fuera sinónimo de irreal. También me gustaría decir que los proyectos conjuntos Alienígenas Illuminati, de la llamada Alternativa 3, tiene reportes de participación en operaciones defensivas conjuntas contra pacíficos residentes de otros mundos, según una pareja que desertaron del movimiento Alternativo 3, o Alternativa 3, que supone la colonización de Marte, y desertaron después de que un agente de la Federación le advirtiera de las atrocidades consistentes en masacrar residentes de otros planetas. Aquí, por ejemplo, tenemos el argumento de la película Starship Troopers, si bien los masacrados de otro planeta tenían aspecto de insectoide, pero no dejan de ser nativos de cierto planeta. Pero seguimos con la entrevista. Dice el entrevistador, ¿alguna vez vio una placa con las siglas MAJI? Refiriéndose al Majestic. Responde Tomás, la verdad es que no la vi. Pregunta al entrevistador, debido a que has vivido en países de habla hispana, eres bilingüe. ¿Hablas otros idiomas? Responde Tomás, aparte del inglés, los únicos otros idiomas que hablo son el español y algo llamado el eushu, un idioma común, extranjero o alienígena, que se habla en dulce. Yo hablo español con fluidez suficiente, pero también hablo suficiente eushu para no meterme en problemas. Poco después de mi transferencia a dulce, tomé un curso intensivo de eushu. Cualquiera que planee pasar más de una semana trabajando en esa base debe aprender los conceptos básicos. De lo contrario, debe esperar a que un escolta se mueva y le dirija. Todos los signos en esa base están escritos en el lenguaje simbólico universalmente reconocido como eushu. El eushu, un idioma básico alienígena, es lógico y fácil de aprender. Haciendo un inciso, el que conozca en profundidad el universo expandido de la guerra de las galaxias, si no tan expandido, conoce que todos esos seres de la galaxia hablan un idioma común que se le llama el básico. Pues bien, en la base de dulce había un básico para comunicarse con los alienígenas, conocido como eushu. Y ahora viene una pregunta tremenda. Pregunta el entrevistador ¿Cuáles son los hábitos alimenticios de los extraterrestres? ¿Son carnívoros? Responde Tomás Castelo. Eso depende del entorno o la condición de cada uno. Depende de si se trata de un extraterrestre de la casta de los trabajadores grises o si se trata de uno de la casta de los trabajadores reptiles o si se trata de líderes draconianos más desarrollados. Además, también varía según se trate de los seres creados, de si son replicantes o de si son seres del tipo 1 o tipo 2 de las mezclas genéticas realmente extrañas que allí tienen lugar. Voy a intentar cubrir un poco de cada uno de estos seres. La fórmula incluye agua amniótica, plasma y varias otras partes del cuerpo crudas generalmente del ganado bovino. Esta mezcla casi transparente tiene una textura propia del puré de melocotón y casi es de ese color, de puré de melocotón. Los grises hacen el intento de no comer alrededor o delante de seres humanos porque su olor es muy desagradable para cualquier humano. Es decir, los grises tratan de comer sin que los vean los humanos porque su olor mientras comen es muy desagradable, así como esa pasta. Pueden pasar días o incluso semanas entre una comida o ingesta a otra de estos alienígenas. Por su parte, la casta trabajadora de los seres reptiles come carne, insectos y una gran variedad de plantas incluidas verduras y frutas. ¿Os suena la cuestión de que nos quieren hacer comer insectos? Curioso, ¿verdad? ¿Para quién es ese mercado realmente que se quiere crear? Como se dice, la casta trabajadora de reptiles come carne, insectos y gran variedad de plantas incluidas verduras y frutas. Prefieren su carne cruda y muy fresca. Algunos secuestrados también insisten en que, en algunos casos, los reptiloides pueden crear un duplicado clonado de una persona en un corto periodo de tiempo a través de la deformación del tiempo y reemplazar la matriz de energía del alma de una persona de nuevo en el nuevo cuerpo clonado. Si es que pudiera ocurrir una desaparición de esta persona en la sociedad, de esta manera, cubrirían su baja. Si no la pudieran cubrir, su omisión o falta en la realidad crearía demasiadas preguntas y problemas. de esta manera, estos seres reptiles pueden ingerir el cuerpo original imbuido de los residuos emocionales sin que el abducido se dé cuenta, en la mayoría de los casos, de que su matriz de alma y memoria ha sido transferida de su cuerpo original a un cuerpo clonado porque habrían experimentado porque habrían experimentado una transferencia total de energía de la matriz del alma y una supresión de cualquier recuerdo relacionado con el proceso de transferencia. Los cuerpos clonados no poseen el residuo emocional integrado que los reptiloides vampíricos aparentemente anhelan y encuentran intoxicante de manera similar a un ser humano en la Tierra que se ha vuelto adicto a las drogas duras. Repito, en cuanto a la alimentación de reptilianos vampíricos, en algunos casos extremos transferirían el alma y mente a un clon para consumir el cuerpo imbuido de residuos emocionales de un pobre desdichado. Este pobre desdichado, al serle borrada la memoria de la transferencia, no recordaría que ha sido transferido a un cuerpo clonado. Pero seguimos. A diferencia de los grises, los reptilianos comen con frecuencia y por lo general llevan o envían comida en sus descansos a sus departamentos. La casta gobernante alienígena es secreta con respecto a sus alimentos. Para ocultarlo han creado varios mitos dietéticos que adornan cuidadosamente cuando llega la oportunidad. Una de sus leyendas favoritas tiene que ver con la capacidad de uno de sus antepasados de comerse una bandada entera de gansos de una sola atacada. Rara vez comen a la vista de otras especies. Un antepasado se refiere a algún tipo de dinosaurio. Esta casta gobernante reptiliana rara vez come a la vista de otras especies. Ellos eligen cuidadosamente su comida y luego la llevan a sus habitaciones. Solo cuando llegaron a la base dignatarios altos humanos se unieron a sus comidas. Los reptilianos disfrutan de la misma comida que nosotros y se les ha visto masticando en secreto un caracol recién encontrado. Los replicantes de apariencia humana comen algunas verduras cocidas. Estos replicantes de apariencia humana o androides sintéticos dependen de las vitaminas y las proteínas líquidas para su sustento. Si tienen que comer en el mundo de la superficie estos clones o replicantes o androides sintéticos que han sido tratados en el canal pueden comer lo que les sirva pero lo antes posible lo regurgitarán. Los sistemas digestivos de estos androides sintéticos con frecuencia no procesan los alimentos correctamente. Estos seres androides diseñados tienen una dieta especial creada para sus necesidades dietéticas. Esta mezcla incluye varios alimentos orgánicos mezclados con fluidos plasmáticos líquidos amnióticos y materiales de parasitiplasma. Esta especie animal sintética única también disfruta de plantas verdes ocasionales generalmente hierbas o lechugas. Las criaturas androides sintéticas que replican a humanos sin serlo realmente están diseñadas para convertirse en guerreros. Algunos de estos androides sintéticos criaturas replicantes de los humanos se diseñan para convertirse en guerreros. Pues bien, estos comen líquidos llenos de proteína. Por tanto, acabáis de tener la revelación en exclusiva de lo que comen los alienígenas en sus diferentes variedades, grises, reptiles de la casta trabajadora, gobernantes y estos androides sintéticos o los replicantes. Pero seguimos. Pregunta el entrevistador. En los dulce papers el cobre parece estar entre los primeros en la lista de importancia. ¿De qué manera se usa el cobre? Responde Tomás Castelo. Uno de los principales uso del cobre en dulce es la contención del flujo magnético. Los imanes se utilizan en todas partes de aquella base. Los interiores de las famosas cubas están revestidos con cobre y las paredes exteriores están revestidas con acero inoxidable. El brazo mecánico que agita el líquido está hecho de una aleación de cobre. Otros usos incluyen las necesidades dietéticas en algunos seres transbióticos. Hay varias celdas o habitaciones especialmente construidas. Primero con plomo, luego con acero magnético y luego otras revestidas con cobre. Es en los departamentos o células o habitaciones del cuarto nivel los que contienen esencia auditiva viva. Esta esencia es lo que llamarías un desencarnado, capturado, un alma o un cuerpo astral. Hay que analizar y discernir haciendo un inciso que esto puede estar relacionado con informes de ciertos espías astrales, agentes psíquicos de visión remota que afirman haberse proyectado a las instalaciones subterráneas de Dulce Nuevo México o de Pine Gap en Australia para tener encuentros cercanos con estos campos de contención astral. Algunos de estos agentes psíquicos han sido capturados en la base y liberados después de ser interrogados a través de equipos electrónicos supersensibles. En un caso, un televidente australiano investigaba las instalaciones de Pine Gap donde también vio, entre comillas, en proyección psíquica a otros tres espías astrales. Desarrollando lo que dijo Thomas Castello de células de cuarto nivel que contienen agentes psíquicos, el cuerpo astral o magnético o etérico de una de estas personas había sido capturado por un campo de contención según las investigaciones de algunos autores lo cual es realmente perturbador. En el caso del australiano que trató de visualizar Pine Gap al parecer vio grises y reptiloides operando en los niveles más profundos de Pine Gap y también humanos de tipo nórdico que aparentemente estaban cautivos y que no parecían estar muy felices de estar allí. Como sigue la entrevista a Thomas Castello es extraordinario. Versa sobre el cultivo de seres, experimentos de biogenética, transgénesis y biogenética que dan explicación a ciertas anomalías y experimentos genéticos velados que se están llevando a cabo en la superficie en la segunda mitad del siglo XXI y otras cuestiones estremecedoras y que explican muchas cosas de la actualidad. Pero eso será dada la intensidad de las informaciones en la siguiente entrega de los papeles y los documentos secretos de dulce de Thomas Castello, narrado e ilustrado por un salto cuántico framparejo aquí su seguro servidor. Si os gustó este programa, pulgar arriba, pasar la información y el enlace a otras personas, comentad siempre constructivamente más y mejor en futuros programas de un salto cuántico. Hasta muy pronto. ¡Suscríbete al canal!